¿Qué pasa con la Guardia Infantería? ¿Qué pasa con la Guardia Infantería? ¿Qué pasa con la Guardia Infantería 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 la última cuota, cobrar recién el año que viene, y un 1% de nuestro salario termina siendo destinado a esta burocracia que nunca nos representó, sin estar afiliados, o sea, compulsivamente, un 1% de nuestro salario termina yendo para la UTA, y a raíz de eso es que venimos llevando, desarrollando este conflicto adelante, con medidas progresivas y escalonadas que veníamos llevando sin ningún inconveniente, con un fuerte acompañamiento y legitimidad por parte de los sectores de trabajo, y bueno, lejos de intentar resolver este conflicto, el gobierno de la ciudad, Metro Vía, si es base, lo que termina siendo en el día de hoy es agudizándolo brutalmente, respondiendo con la represión y con la criminalización a lo que es un conflicto social y un conflicto laboral, e inmediatamente lo que resolvimos en el conjunto de las líneas, parar a partir de las 12 del mediodía, y es lo que estamos llevando a cabo, estamos concentrándonos en las diferentes cabeceras, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras presentes en nuestro ámbito de trabajo, obviamente pidiendo la liberación de nuestros compañeros y llamando la reflexión a las autoridades competentes para que se genere de verdad una estancia de diálogo, ese diálogo que tanto pregonan públicamente y que no llevan a la realidad de ninguna manera. Quieren bajar el salario, y para bajar el salario tienen que buscar la forma de evitar negociar con la gente que no acepta que bajen el salario. Hoy hasta que le vienen a los compañeros, vamos a estar paradas todas las líneas del subte, cuando le vienen a los compañeros, vamos a levantar el paro y nos sentaremos ahí a discutir cómo continuamos, porque nosotros obviamente no nos van a amedrentar, ni con sus pensiones, ni con detención de los compañeros, no nos van a amedrentar, vamos a seguir reclamando por lo que de verdad nosotros necesitamos, que es lo que salimos a pelear hace 25 días atrás, que es una recomposición sanarial acorde a lo que tenga la inflación. Y en ese sentido, por más que quieran poner palo, por más que quieran sancionar a nuestros compañeros, nosotros tenemos dignidad y queremos volver a nuestra casa a mirar a la cara a nuestros hijos. Así que vamos a seguir peleando.